a la compañía de ópera de Saltillo que ya está próximo a cumplir sus primeros nueve años de existencia. Y miren nada más cómo lo empezó ya a festejar. Ellos se trasladaron a la ciudad de Torreón para celebrar, por otro lado, en el Teatro Isauro Martínez los 200 años del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven. El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo informó que en colaboración con la Camerata de Coahuila que festeja su 30 aniversario, el coro del Instituto de Música de Coahuila se llevó a cabo este concierto que deleitó a más de 2.200 personas en las funciones realizadas en los últimos días de febrero, tras dos siglos del estreno de la famosa pieza compuesta por Beethoven. Más de 150 artistas revivieron esta última sinfonía completa del compositor alemán con las prodigiosas voces de la soprano Tania Solís, la mesosoprano Gabriela Flores y bajo José Luis Reynoso y el tenor lagunero Ricardo Estrada.